Hola que tal, mi nombre es Luis Felipe Álvarez, estaré participando con un video ilustrativo sobre los 11 movimientos obligatorios que requieren las rutinas de Changtrain. La primera postura que es el Bung Bu, se identifica con el número 86. Ok, seguimos con la segunda postura. Esta postura se llama Shibu, se identifica con el número 87. Esta postura es la denominada Bung Bu, esta se identifica con el número 88. Continuamos con los ejercicios, ahora vamos a hacer la serie que va con los pies, son también tres. El primero que es el Tang Tui, se identifica con el número 01, sería aquí, pateo. El siguiente pateo que tenemos a continuación, este es el pateo Se Shao Tui, el pateo se identifica con el número 02. El siguiente ejercicio es el ejercicio Husa Tui, que es la barrida posterior, que es hacia atrás. Entonces esta barrida se identifica con el número 03. Tenemos también el ejercicio Tinsou, es una técnica de brazos, este se identifica con el número 04. Y el siguiente ejercicio se dispone a dar un golpe con el todo, que sería de esta manera. El siguiente ejercicio es el Pau Tui Pingen, el mismo que se identifica con el número 05. Y a continuación terminamos con las tres técnicas de mano, que es la siguiente, el Chunchueng, que es el puño. Esta se identifica con el número 06. El puño debe estar totalmente cerrado, el brazo totalmente a la altura del hombro. El siguiente ejercicio es el Shung, que es la palma. El ejercicio se identifica con el número 07. La palma debe estar totalmente a 90 grados. Los dedos deben estar bien pegados y todo ligeramente extendido, si así requiere tu técnica. Y para terminar tenemos el Go, o Brulla, que es la técnica de la muñeca flexionada, con todos los dedos juntos. Entonces esta técnica se identifica con el número 08. Ok amigos, espero que les haya gustado este video ilustrativo. Por mi parte recomendarles que estos ejercicios los distribuyan a lo largo de toda su rutina, para que puedan tener una excelente performance. Por mi parte espero que pasen un buen día, que hagan buen busú, que sigan practicando y que estén sobrellevando esta situación. Les mando un cordial saludo a todos y hagan busú. ¡Chao!